El mercado principal es un ícono de Merida con respecto al turismo. Desde 1987 ofrece desde acá, desde estas nuevas instalaciones ubicadas en la avenida Las Américas, una posibilidad para los turistas y merideños de obtener diferentes dulces típicos y diferentes tradiciones, precisamente de acá de los merideños. Pues seguimos trabajando en beneficio de los merideños, en beneficio de toda esa masa de empleados que tiene el mercado principal, que pasa de 1.500 empleados en total, incluyendo lo de los comerciantes y lo del condominio mercado principal. Bueno, atendiendo al turismo nacional e internacionalmente, pues brindándoles todo ese esfuerzo que se hace día a día. Los comerciantes del mercado principal aquejan la falta de temporadistas en este 2019. Según ellos, comentan que los pocos que vienen al Estado de Merida no tienen los recursos suficientes como para comprar, como en años anteriores, recuerdos para llevarse a sus hogares. Esto hace que ellos necesiten cambiar de rubro y empezar a vender otras cosas en sus negocios. El mercado principal, por ser un ícono turístico, siempre ha sido un punto referente o un termómetro para saber el nivel de turismo que nos visitan en el Estado. Y nosotros como comerciantes de toda la vida del mercado, pues pensamos que la opinión que nosotros damos es bastante clara con respecto a la demanda de turistas que hay en esta fecha, la cual es muy baja, bastante baja. Le digo que tanto así como un 60% más o menos, menos que las temporadas a las que uno está acostumbrado. Parte del problema que existe en el Estado de Merida se encuentra en la recolección de desechos sólidos y el rayado de alguna de sus paredes. Esto hace que no sea atractiva la ciudad y que el embellecimiento haya decrecido en el Estado. Bueno, mire, realmente no ha venido nada de turismo. Esto ha estado crítico, es una situación bastante lamentable. Además de todo, tengo que decir lo que es lamentable, pero la ciudad está muy cochina y esos son factores letales para el turismo. La ciudad está presentando mucha deficiencia en todos los sentidos, tanto en la atención hacia el público, en la gasolina, la basura. Es horrible la cantidad de basura que hay. ¿Quién va a venir con esa situación? Nadie quiere venir a Merida. Según palabra de los propios comerciantes, el aumento en el precio del dólar paralelo hace que los productos suban, lo cual dificulta la compra y reposición de todos los productos que ellos ofrecen en el mercado principal. El dólar aumenta todos los días y nosotros no podemos aumentar los productos de esa manera, porque si no, no lo compran a un precio real que está ahorita, ahora hay que hacer aumentarlo al precio del que está el dólar. Es imposible vender. A pesar de los diferentes problemas, los comerciantes siguen tratando de mantener la esencia del mercado principal para ofrecer a turistas y merideños una posibilidad de reencontrarse con las tradiciones de uno de los estados turísticos más importantes de este país. Reportó José Rojas, BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!